Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky pidió a la OIEA actuar rápidamente para proteger la planta de Zaporizhia ante el riesgo de un desastre radioactivo global. El mandatario ucraniano recordó que la central se desconectó este jueves de la red eléctrica. Por primera vez en la historia, después de una escalada de tensiones en la zona de la que tanto Kyub como Moscú se culpan de ejecutar estallidos. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania Zelensky advirtió este jueves que cada minuto que pasan las tropas rusas en la central nuclear de Zaporizhia aumenta el riesgo de un desastre radioactivo global, por lo que instó al Organismo Internacional de la Energía Atómica y a otras organizaciones a moverse mucho más rápido para proteger estas instalaciones. Zelensky recordó que la central se desconectó este jueves de la red eléctrica ucraniana por primera vez en la historia después de una escalada de tensiones en la zona de la que ambas partes se culpan de ejecutar estallidos. Los protocolos de emergencia en la planta nuclear funcionario, pero Zelensky recordó que si no se hubiesen activado los regeneradores alternativos, habría habido una fuga radioactiva. Rusia ha puesto a Ucrania y a todos los europeos en una situación en la que estamos a un paso del desastre. El mandatario ucraniano señaló que por parte de Cube se está haciendo todo lo posible para prevenir un escenario de emergencia, pero admitió que puede no ser suficiente. No solo depende de nuestro país, puede hacerse en cuestión de días antes de que los ocupantes lleven la situación a un punto irreversible. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, gracias por estar acá. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Esto es Noticias al Día. ...ha suministrado muchas armas, muy eficaces y también muy pesadas. Esto incluye el cañón antiaéreo Gepard, que pudimos ver hace un momento, y del que pudimos constatar una vez más lo eficaz que es a la hora de organizar la defensa contra los ataques aéreos, dijo el canciller alemán Olaf Scholz. El ejército ucraniano recibirá 30 blindados antiaéreos Gepard, vehículo de combate que Alemania dio de baja en 2010. Nos enfocamos en hacer un balance general de la guerra en Ucrania. Saludamos entonces a Jesús Manuel Perestriana, analista de seguridad y defensa, autor de guerraspostmodernas.com y también flancosur.com. Gracias Jesús por estar con nosotros. Hablemos del balance general. En su opinión, ¿cómo se han vivido estos primeros seis meses de confrontación armada en Ucrania? Hablemos de los refugiados también, los muertos, los crímenes de guerra que se han producido en ese territorio. Bueno, lo primero es que yo creo que ha sido una sorpresa para todos que hayamos llegado al sexto mes de guerra. Esto es como se dijo anteriormente, se prevía una guerra fulminante, una guerra relámpago, porque si uno miraba sobre el papel las fuerzas que se enfrentaban, si hubiésemos hablado, hubiésemos mantenido esta conversación a principios de febrero, pues diríamos que había una simetría de fuerzas que le daba una ventaja considerable a Rusia. La cuestión es que, por un lado, aquí se han puesto sobre la mesa dos cosas. Uno ha sido el apoyo, y esto ha sido fundamental, ha sido importantísimo, el apoyo de los países occidentales, fundamentalmente de la OTAN, no como una organización colectiva, pero sí ha sido un apoyo, sobre todo esto de, no como organización colectiva, para no cruzar las líneas rojas para Rusia, pero sí a nivel individual, cada país ha aportado dentro de lo posible, liderado por Estados Unidos, Reino Unido, y luego los países como Polonia y los países bálticos. O sea, eso ha sido fundamental para que hayamos llegado al sexto mes de guerra. La otra cuestión fundamental, para que la guerra se haya prolongado tanto, es que han quedado a la vista los problemas profundos, estructurales, del ejército ruso. Y esto pues nos ha llevado a una guerra larga, sangrienta, y en la que, evidentemente, la frustración, lo que vimos en la periferia de la capital, en Kiev, en Bucha, en Gostomel y Irpin, es cuando un ejército se queda estancado y siente, pues, un incesante ataque de la aviación, de la artillería enemiga, con una población hostil que no recibió a los invasores con los brazos abiertos, como los rusos pensaban que iba a suceder, como había pasado en el año 2014, en la península de Crimea, pues esa frustración se huelca sobre la población. Que efectivamente, además, los civiles escondidos en su casa, mirando por la ventana, han estado compartiendo información, pues, con las autoridades ucranianas sobre los movimientos de tropas y las posiciones rusas. Con lo cual, esa frustración y ese odio de los invasores, pues, se ha volcado y ha generado, pues, esas atrocidades que reflejaban también lo que era la ruptura de una cadena de mando en un ejército que ha tenido múltiples, múltiples problemas. Entonces, esto ha sido una absoluta sorpresa, yo creo que para todos, una guerra tan larga, tan sangriente, y al fin y al cabo, ha sido absolutamente una novedad, un conflicto convencional de alta intensidad en Europa. Esto no lo veíamos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a este nivel de intensidad. Claro. Jesús, hablemos, digamos, del objetivo real de Vladimir Putin, porque vemos que las tropas rusas se centran en el este y también en el sur de Ucrania, sobre todo en el sur, donde está la salida al mar. Un punto crucial para el comercio ucraniano también, de alguna manera, la subsistencia económica de ese país. Hablemos de esta táctica rusa, que es realmente lo que quiere Moscú. Bueno, la cuestión, esto ha sido un tema muy interesante y es cómo los objetivos declarados han ido cambiando. O sea, si uno mira cómo fue la invasión, esa invasión fulminante, que además que tenía como objetivo llegar a la capital, tenía evidentemente el propósito o bien de descabezar al gobierno ucraniano para colocar a uno, pues, dócil, o bien era simplemente provocar un colapso total de las defensas rusas y eso nos hubiese llevado a que Rusia hubiese podido imponer condiciones a Ucrania. Y esas condiciones que se mencionaron al principio tenían que ver con convertir a Ucrania en un país de lo que se dice un país colchón desde el punto de vista geopolítico. O sea, que una Ucrania muy debilitarmente, neutral en el ámbito internacional, hubiese servido para separar los países de la OTAN de Rusia. Ese objetivo general ruso ha sido un fracaso total porque Ucrania ha resistido, ahora está más integrada con Occidente que nunca, ha solicitado su entrada a la Unión Europea, ha contado con el apoyo de la OTAN y hemos visto que encima que Finlandia y Rusia eran países tradicionalmente neutrales, eran los ejemplos de libros que aparecían en cualquier manual universitario sobre lo que era un país neutral, pues, se han integrado a la OTAN y ahora resulta que la frontera, o se van a integrar a la OTAN y la frontera de Rusia con la OTAN se han prologado. Entonces, en términos generales, esos objetivos rusos no se han cumplido. Entonces, viendo cómo la guerra ha entrado en una fase diferente, pues, los rusos han cambiado objetivos y ahora su objetivo fundamental es consolidar los dominios territoriales para que la península de Crimea, que para ellos es fundamental, tenga un corredor terrestre, porque hasta ahora solamente estaba conectada con Rusia a través de un puente en el estrecho de Kerch. Entonces, mantener el dominio sobre esa península requiere poder llevar ahí todo tipo de materiales. Además, tenían problemas con el agua, con la energía. Entonces, ahora mismo, por eso es tan importante para los rusos controlar lo que es el sur de Ucrania y lo que es la región de Gerson, que es donde los ucranianos han puesto su objetivo. Y luego estaba el corredor marítimo que les llevaba hasta Odessa, pero bueno, no lo han conseguido. Y ese objetivo les hubiese permitido controlar todo lo que era la costa ucraniana, negarle la salida al mar y entonces haber ya tenido un dominio absoluto sobre el mar Báltico. Pero eso no ha sucedido y por eso han ido cambiando de objetivo según han visto las circunstancias negativas y adversas. Además, es un poco difícil que lo consigan, digamos, ahorita en el marco de este acuerdo mediado por Turquía y la ONU también para la exportación de los granos ucranianos. Pero quedémonos también en el sur de Ucrania hablando del tema tan importante como es la península de Crimea anexada por Rusia en el año 2014. Le veo que ayer también se celebrara esta reunión internacional sobre la península de Crimea, donde el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recibió todo el apoyo de Occidente, sobre todo también de la Unión Europea. Realmente, Crimea puede pasar nuevamente al control ucraniano. Recordemos también que ayer, el día de la bandera, Zelensky dijo que iba a izar y que la bandera ucraniana iba a ondear en todos estos territorios ucranianos ocupados por Rusia. Y también el día de hoy dijo que iban a recuperar esta península. Entonces, qué tan real es que eso pase. Yo lo veo, la verdad, que francamente complicado. En esta fase de la guerra se ha estabilizado el frente. Ninguno de los dos bandos es capaz de imponerse de una forma decisiva. Y vemos que allí donde hay algún obstáculo natural, un río, por ejemplo, vemos que se han ido consolidando, se han ido fortaleciendo cada bando. Entonces, el nivel de fuerzas, el nivel de superioridad militar que es necesario para romper el frente, sobre todo en el sur, que es la parte más llana del país, con la vegetación más baja y escasa. O sea, las emboscadas que vimos que hacían los ucranianos a las fuerzas rusas cerca de la capital, ese tipo de combates no lo hemos visto en el sur, porque toda la parte de Herzog es una llanura. Entonces, ahí los ucranianos necesitarían poner sobre el terreno un volumen de fuerza, un número de fuerza, en número y en calidad, que ahora mismo no tienen. Entonces, esas declaraciones de no solamente vamos a echar a los rusos de los territorios que han tomado desde el 24 de febrero, sino que encima vamos a entrar a la península Crimea, yo lo veo muy complicado. Muy, muy complicado. Jesús, no quiero despedirlo sin hablar de esa porilla, un tema también de preocupación internacional, esta central nuclear. Bueno, pues, en una situación de esta guerra, lo que aquí es fundamental es que haya unos observadores, o sea, haya unos actores que sean percibidos como neutrales y que no pertenezcan a ninguno de los dos bandos y que además sea personal técnico. O sea, esto solo se va a resolver con la presencia de personal técnico de la Organización Internacional de la Energía Atómica y observadores de Naciones Unidas que puedan comprobar que esas centrales nucleares están en unas condiciones de funcionamiento y que al menos los combates en esas se crea ahí una zona de exclusión donde no haya combates. Esa es la una. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.